Buenas, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Maracaibo Tutoriales. Hoy te quiero traer otra información. Mucha gente, mucha gente me está preguntando, Luciano, ¿cómo hago para recibir dinero? ¿Me van a enviar dinero de Portugal? ¿Me van a enviar dinero de Bulgaria? Me dijo una chica. Mi comadre que está en Uruguay también. Le cobran demasiada comisión las transferencias internacionales. Le quitan 30 dólares por concepto de comisiones solamente. Entonces, bueno, a toda esta gente yo le había recomendado el servicio de Western Union. Que ya en Venezuela puedes retirar hasta dólares en efectivo. Recibes bolívares, pero ellos a través del cambio, te cobran una comisión, cambian de bolívares a dólares y te entregan tus dólares en efectivo en Western Union. Si no viste el video, por acá arriba te lo voy a dejar el enlace. Y hasta ahí perfecto. ¿Pero qué pasa con Western Union? Han restringido mucho los pagos desde fuera del país. No en Venezuela. En Venezuela tú puedes recibir, creo que son hasta 4.000 dólares mensuales, 4.800 dólares mensuales. Pero, desde fuera, no dejan enviar dinero hacia Venezuela. Muy mal por la gente de Western Union. Yo le había recomendado el servicio a mi comadre, que está en un país como Uruguay, donde es muy difícil enviar dinero hacia Venezuela, donde casi no hay plataformas, como puede ser Colombia, que es mucho más fácil enviar dinero a Estados Unidos, que pueden enviar pagos por CEL. Pero de países como Uruguay, Brasil, Perú, es casi importante. Perú no, porque Perú también tiene bastante servicio de remesas. Pero Uruguay, Brasil, Paraguay, estos países de Centroamérica, también que me escribió una chica, como Guatemala, Salvador, Honduras, que también hay muchos venezolanos, se dificulta muchísimo. Y países de Europa, mucho más, ni les digo. Enviar dinero hacia Venezuela. O esperar. Y esto, cada vez estoy subiendo más videos rápidamente. ¿Por qué? Porque el servicio de dinero, de envío de dinero, mucha gente, mi página, mi canal de YouTube, va dirigido a eso, ¿no? A cómo recibir dinero desde otros países, cómo abrir cuentas bancarias y demás. Entonces, veo con gran preocupación, mucha gente necesita recibir dinero, o tienen un familiar enfermo, necesitan comprar un medicamento, necesitan urgentemente recibir dinero en Venezuela. Y algunas personas enviarle dinero a sus familiares. Y veo yo con gran preocupación que se les hace casi imposible. No hay, me preguntan por mi canal de Instagram, si sígueme en Instagram, como Luciano Maracaibo, mucha gente me ha preguntado, he recibido preguntas por directo, que cómo hacía para enviar dinero desde tal país, de cómo hacía para recibir dinero de Europa, cómo necesitaba un pago, me van a enviar un dinero, Luciano, ¿cómo hago? ¿Qué servicio? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, hay varias formas de recibir dinero, pero realmente la mayoría de la gente quiere recibir dinero de forma fácil, sencilla, ir a un banco, pan, pan, y que le den su dinero, sus dólares y ya está, ¿no? Como tenía Western Union. En Western Union usted va, la persona que está fuera del país, o una agencia Western Union, a excepción de Estados Unidos, que no se puede, por ejemplo, una persona que esté en Argentina, va a Western Union Argentina, voy a enviarle a Venezuela, a Luciano, el equivalente a 100 dólares. Eso es moneda local, ¿no? Y usted deposita, y uno recibe aquí o los bolívares, o los dólares, y ya está. La gente busca eso, facilidad, sencillez. No quiere estar buscando en páginas raras, metiéndose, que descargándose, no sé qué aplicación, que tiene que esperar que lo validen. No, no, no. La gente quiere algo rápido, algo que le entreguen su dinero rápido a su cuenta bancaria, o en dólares en efectivo, sea el caso, ¿no? Entonces, bueno, aparece MoneyGram también, en esta ocasión, revisando el Instagram, apareció pagoseguros.b, yo pensé que se trataba de una estafa realmente, y empiezo a revisar, y es el servicio de MoneyGram. MoneyGram es como Western Union, ¿no? Aquí en Venezuela, MoneyGram, no hay oficinas de MoneyGram, pero en países como Colombia, sí hay. Colombia, Ecuador, Perú, hay el servicio de MoneyGram, que básicamente usted va a Colombia, y se quiere enviar a Venezuela 100.000 pesos colombianos, ¿no? Entonces, deposita los 100.000 pesos colombianos, y se los envían a Venezuela. Pero, ¿cómo está funcionando MoneyGram en Venezuela? Bueno, para eso, vamos a ver el Instagram de Pagoseguro, que es la empresa que está trabajando con MoneyGram en Venezuela, ¿no? Bueno, pueden ver acá, envía a Venezuela, cómo enviar dinero, ¿no? Entonces, vamos a la página de MoneyGram, MoneyGram, para ver que no es una estafa, MoneyGram.com, en este caso buscamos, y nos sale Venezuela. Entonces, dice, nuevo, recibe tu dinero directo a una cuenta bancaria en poco minuto, ¿no? Entonces, ¿cómo enviamos este dinero, no? Esto es solo para recibir dinero, ¿cómo enviar? Entonces, con MoneyGram puedes enviar tu dinero a todo México, pero en este caso sería Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Centroamérica y más de 200 países, además de tu familia, lo recibe en minuto. ¿Cómo recibir dinero? Por acá está, disculpen, MoneyGram puedes recibir tu dinero directo a tu cuenta bancaria, ese mismo día también puedes recibir nuestro dinero en nuestras sucursales. En Venezuela no hay sucursales de MoneyGram, ni te van a entregar los dólares, pero sí te van a depositar en una cuenta bancaria, y acá podemos ver, recibe en cualquier cuenta bancaria en Venezuela. Recuerdo que el servicio de envío de dinero, de remesas a nivel mundial, mueve muchísimo dinero. En Venezuela hay una cantidad de gente fuera del país, como todos bien saben, que están enviando a sus familiares o a los pocos familiares que quedan dentro de Venezuela, y eso está moviendo millones de dólares mensuales en la economía. Eso es un servicio que mueve miles de miles de millones de dólares a nivel mundial, el envío de dinero, el envío de remesas, en este caso para Venezuela. Entonces, bueno, ya como pueden ver en mi canal, hay muchas empresas, pequeñas empresas, aplicaciones que quieren agarrar una porción de ese servicio. Todos quieren agarrar un pedazo de ese servicio porque deja jugosas y cuantiosas comisiones. Eso deja cuantiosas millonarias comisiones el envío de dinero hacia Venezuela, el servicio de envío de dinero. Entonces, recibe el dinero en cualquier cuenta bancaria en Venezuela. Bueno, con MoneyGram vas a recibir el dinero en tu cuenta en bolívares a través de pago móvil. No vas a recibir dólares. Quítense eso de la cabeza porque dólares no le van a dar. Les van a dar bolívares al cambio del día. Ahí en la página de pago seguro en Instagram generalmente ponen la tasa del día. Entonces, vamos a ver acá un poco. ¿Cómo trabaja MoneyGram para recibir dinero o para enviar tu dinero hacia Venezuela? Desde MoneyGram. Les voy a dejar la página de MoneyGram en la descripción de este video para que vean que no es mentira, que no es algo falso, que no es una estafa. Entonces, dice dile a tu familiar en el exterior que te envíe tu remesa directo a una cuenta bancaria. Es rápido y confiable. Es sencillo. Solo tienes que enviarle a tu familiar, o sea, desde Venezuela, a la persona que esté fuera del país, ¿qué debemos enviarle? Nuestro nombre, el nombre de nosotros que vamos a recibir este dinero en Venezuela, nuestro apellido, documento de identidad, cédula, de la persona que va a recibir, ¿no? A la persona que va a enviar. Tenemos un familiar en Colombia. Mira, Luciano, te voy a enviar 200 mil pesos. Bueno, te voy a enviar mi nombre. Yo le paso mi nombre, mi apellido, mi número de cédula, número de teléfono afiliado a una cuenta bancaria, pago móvil, en este caso, para que nos caiga de una vez el dinero. Le vamos a dar nuestro número de teléfono, nombre del banco que tenga asociado a pago móvil, que tengamos asociado a pago móvil, y el número de cuenta bancaria de los 20 dígitos. Puede ser Vanesco, te voy a dar el número de cuenta de mi cuenta, en caso de que no tengamos pago móvil, de Vanesco, de Provincial, del Banco de Venezuela, y el número de los 20 dígitos, y el nombre de nosotros, de titular de la cuenta bancaria. No puede ser un tercero. El titular, si yo, Luciano, voy a recibir este dinero, tiene que ser a nombre mío, de mi cuenta bancaria, de mi banco. Si vas a recibir, no, yo no tengo cuenta en Venezuela, no tengo cuenta bancaria, bueno, coloca el nombre, que lo envíen a nombre de un familiar tuyo que tenga cuenta bancaria. Entonces, van a enviar el nombre y apellido y el número de cédula de la persona que tenga la cuenta bancaria o el pago móvil, ¿no? Y, la persona va a ir a un money grant, en Colombia, quiero enviar 200 mil pesos, ¿sí? ¿Hacia qué país, señor? A Venezuela. Ah, bueno, denos el número de cuenta bancaria. Nombre, apellido, número de cédula, la cuenta bancaria, el pago móvil de la persona en Venezuela, o el número de banco de la persona en Venezuela. Bancos participantes, Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Provincial, Banesco, Mercantil, BOD, BNC, Banco del Tesoro, Banco Exterior, Banca Aribe, y todos los demás bancos del país, dice aquí. Así que, ya puedes recibir. Recibe tu remesa en tu cuenta bancaria hoy mismo y sin riego, confiable, global, conveniente, ¿no? El dinero se deposita de forma confiable en tu cuenta bancaria. Nuestra red incluye más de 20 bancos de Venezuela, ahorra tiempo al recibir tu dinero sin traslados y sin filas, ¿no? Y vamos a las preguntas frecuentes. ¿Qué es el servicio de recibo y dinero a una cuenta? El servicio te permite recibir dinero directamente y en el mismo día a cualquier cuenta bancaria en Venezuela. Acuérdense que es en Bolívares. No les van a dar dólares. Recuerden, muy importante esto, ¿cómo hace el remitente para obtener el número de cuenta bancaria del destinatario? El destinatario, o sea, el que va a recibir este dinero dentro de Venezuela, debe brindarte la información al remitente, al que va a enviar. Número de cuenta, el estado, el número de cuenta bancaria online, o el estado de cuenta también bancario. También puedes comunicarte con su banco para obtener tu número de cuenta y demás, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que los fondos estén disponibles en la cuenta del destinatario? Depende del país de origen, el dinero puede estar disponible solo en unos minutos. Para aquellos clientes que hayan activado el servicio de pago móvil, en su banco, el que tenga pago móvil activo en algún banco venezolano, hasta el siguiente hábil, hasta el día siguiente hábil, para los que no tienen el servicio activo. El que tiene un pago móvil le va a caer el dinero de una vez, y el que no tenga pago móvil y le diga, bueno, transfíramelo a una cuenta bancaria, te va a caer al día siguiente, como una transferencia normal. ¿Puede el destinatario elegir la moneda en que se recibe el dinero? No, acá está, muy importante. Conforme a la ley local, el dinero se recibirá únicamente en bolívares soberanos, no vamos a recibir dólares. Actualmente la moneda de Venezuela, por más que nos duela, y ya está todo dolarizado, pero sigue siendo el bolívar soberano. Entonces, ¿cómo sé cuál es el estado de transacción? Puedes verificar, acá en MoneyGram, tenés un rastreador que está aquí, que puedes ver por dónde va tu transferencia, si la recibieron, de qué país la enviaron y demás. Esto es muy importante. Colocas tu nombre y apellido, y el número de referencia que te da, y puedes rastrear tu transacción. Si la transacción es rechazada por algún motivo, ¿se puede solicitar reembolso del dinero? Sí, se reembolsará el íntegro del dinero, incluyendo la tarifa del envío. El remitente deberá iniciar su solicitud de reembolso, a través de nuestra línea de atención, desde el país donde se originó el envío. ¿Se cobran cargos bancarios? No, para estas transacciones no hay cargos bancarios. ¿Cuál es la tarifa del servicio? Hay una tarifa, lógicamente esta gente gana comisión con esto. Lógicamente, la tarifa de envío es una fracción de lo que quieres enviar, y varía según el país de origen, y el monto a enviar. No dice el porcentaje cuál es aquí. ¿Qué debo hacer si tengo un problema para recibir el dinero? Para recibir más ayuda, contáctanos desde Venezuela al 0800-100-6247. Bueno, responsabilidad legal, en todos los momentos los fondos están disponibles, varía, y demás. Pero bueno, básicamente, ya podemos recibir dinero, a través de nuestra cuenta bancaria, con el servicio de MoneyGram, a nivel mundial. Debo decir, que la tasa de cambio, sí, es un poco baja. El día viernes, estaba en 3.800.000, no sé a cómo está hoy. Generalmente, la colocan aquí, generalmente. Pero bueno, a veces, a la persona que nos envía el dinero, desde afuera del país, le es más rentable enviarlo por acá, así pierda un poco la persona que recibe en el cambio, digamos, en la diferencia cambiaria, que enviarla por otros métodos. Y aparte, es mucho más rápido, porque vamos a recibir ese pago. Por ejemplo, el caso de mi comadre, que está en Uruguay, le cobraban hasta 30 dólares, no más de comisión, de comisión por envío, a través de su banco. Entonces, esos 30 dólares, nos sirven a nosotros, así la tasa de cambio sea mucho más baja. Pero vamos a recibir mucho más dinero, porque hay empresas, si el familiar que está afuera del país, por ejemplo, hace una transferencia internacional a un banco, como Banca Amiga, o como Mercantil, que ya permite recibir transferencias bancarias, internacionales, las comisiones son altísimas para la persona que recibe. Son de hasta 40 y 50 dólares, nada más de comisión. Así que, acá, por ejemplo, vamos a recibir menos, por la tasa bancaria, pero la persona que envía, se va a ahorrar muchísimo más, en comisiones, si enviara desde otro país, desde otra forma, desde otro método de pago, desde su cuenta bancaria internacional, con su tarjeta de crédito, o demás, eso por un lado. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, te dejo acá, te voy a dejar el link de Instagram, de Pago Seguro, para que veas cualquier cosa. Yo cumplo en mi canal con el deber de informarles, yo no trabajo para ninguna empresa de estas, ni para ninguna entidad bancaria, no más mi canal se dedica a brindar información, y apoyo a ustedes, yo no, y mi cuenta de Instagram también, yo no trabajo para MoneyGram, ni Western Union, ni Banca Amiga, ni ningún banco nacional o internacional, no más, yo cumplo con la tarea de informar, de recabar información, y de apoyarlos, asesorarlos, en diferentes métodos, y plataformas de pagos, que hay para recibir, o enviar dinero, desde y hacia Venezuela, en este caso, entonces, bueno, si te gustó, te sirvió, suscríbete a mi canal, en la casilla, de descripción, te voy a dejar el enlace, de Pago Seguro, y de MoneyGram, para que veas, y puedas ver, la información más de cerca. Así que bueno, suscríbete a mi canal, nos vemos en un próximo, video tutorial.